En el caso de la niña, es una disminución de temperatura que ocasiona en el hemisferio sur menos lluvia y en el caso nuestro, en el hemisferio norte, nos genera lluvia. Es lo opuesto al fenómeno del niño, que el fenómeno del niño trae sequías y genera pues mayor cantidad de lluvias en el hemisferio sur. Entonces, esto significa que nosotros vamos a tener por tercer año consecutivo influencia del fenómeno de la niña y por lo tanto pues vamos a tener influencia de lluvia. En el océano Atlántico también estamos observando ciertas anomalías ligeramente frías durante el trimestre de mayo a julio. Esto significa una probable disminución de lluvias de ese lado. Esa es la influencia que tendremos del océano Atlántico. ¿Cómo hacemos el pronóstico? ¿Cómo hacemos estas perspectivas? Bueno, se comparan diferentes modelos, se comparan estadísticas de todos los años anteriores y podemos ver, por ejemplo, en el caso de la lluvia promedio de diciembre de 2021 al mes de abril de 2022, tenemos un leve aumento con respecto a la tendencia. Entonces, en febrero de 2022 el promedio son 4.1 milímetros de lluvia, nosotros hemos tenido este año 7.6, en el mes de marzo el promedio es de 12.9 milímetros, nosotros hemos tenido 38.7 y en el mes de abril tenemos el promedio de 51 milímetros y hasta el momento, hasta este día, pues tenemos 63 milímetros de lluvia. Esta es una lluvia promedio nacional preliminar de 2021 a 2022. Esto está comparado con la norma o con el promedio de una serie del año 1981 hasta la fecha. Estos son datos de archivo que se tienen acá en el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cómo se saca este pronóstico? Bueno, estamos utilizando los datos procesados de 25 estaciones climatológicas de todo el país. Este es el insumo primario, es el insumo que nos da a nosotros la data que necesitamos para procesar. También es importante identificar los años más parecidos al año actual. En este caso, pues se identifican los años análogos y se tiene que el año 1985, 1989, 1996, 2001, 2012 y 2018 son los años cuya tendencia es similar a lo que llevamos nosotros en 2022. Esto también es importante mencionar que este análisis se complementa con los modelos estadísticos y numéricos también para obtener todo este pronóstico estacional. El inicio de la época yoyosa del año 2022, estamos esperando que el pleno establecimiento sea a mediados de mayo en el centro occidente del territorio y en la zona oriental entre el 20 y el 31 de mayo. Entonces, básicamente estamos hablando que después de la segunda quincena de mayo ya vamos a poder tener un establecimiento completo de la época de la época lluviosa en nuestro país. Luego, los eventos extremos. Bueno, ¿qué son eventos extremos? Son eventos que se salen del promedio. La famosa canícula, vamos a tener la canícula, se espera la ocurrencia en el periodo usual, esto es después de la segunda semana del mes de julio. Este es un periodo de época sin lluvia dentro de la estación lluviosa. La canícula se está esperando en esta época y también se esperan eventos de sequía meteorológica durante toda la época lluviosa. Esto pasa, a veces pueden pasar cinco días o a veces hasta diez días sin llover en ciertos puntos del país. Entonces, estos eventos también son normales y no significa que sea la canícula, sino que son eventos de sequía meteorológica que pasan. También, y esto de acuerdo a los modelos que hemos sacado de los años análogos calculados para este pronóstico, existe una probabilidad baja que se produjo un evento corto de lluvias con características de temporal. Esto sería a finales de julio o inicio del mes de agosto. Sería un temporal localizado. Esto es según los modelos que ya se tienen. Sin embargo, pues nosotros semana con semana, día con día, estamos informando y estamos sacando los pronósticos en nuestras redes. Entonces, es importante que todos estemos pendientes también de todo lo que está sucediendo. La temporada de huracanes. Bueno, la temporada de huracanes es un trabajo que se realiza también con insumos que vienen de fuera, insumos que vienen de diferentes organizaciones, entre ellas la NOA, quien es quien monitorea todos estos huracanes. Ya se oficializó la temporada de huracanes y se espera que vengan 10 tormentas con categoría de tormenta tropical, 9 huracanes y 4 huracanes mayores. Un huracán mayor es un huracán categoría 3 o más. Estamos hablando ya de vientos de más de 160 a 200 kilómetros por hora aproximadamente. Luego, en el Pacífico, preliminarmente, podemos informar que se esperan 17 sistemas, los cuales serían 9 tormentas tropicales y 8 huracanes. Entonces, todos estos sistemas, pues igual los vamos a estar informando y vamos a estar dando la actualización día con día de lo que vaya sucediendo. Estas son las perspectivas de lluvia que tenemos hasta el mes de julio de 2022. Tenemos que solamente en la zona norte de Chalatenango tendremos un promedio de lluvias arriba de lo normal. Luego, en la zona desde de la Libertad hasta Usulután, en la zona costera, vamos a tener un promedio abajo de lo normal y luego, pues, en el resto del país tendríamos condiciones normales de la época lluviosa. Esta gráfica nos muestra los escenarios mensuales. En mayo es donde vemos nosotros la mayor cantidad de lluvia concentrada al inicio de la época lluviosa. Luego, en el mes de junio, se empieza a normalizar. Luego, el mes de julio, lo que hablábamos, en la zona central, una disminución de la lluvia. Esto se debe al fenómeno de la canícula. Y para agosto de 2022, ya se espera una normalización de toda esta lluvia, siempre conservando niveles bajos de lluvia en la zona costero oriental de nuestro país. El resumen que tenemos hasta el momento, y este es un pronóstico, y es importante mencionar que es un pronóstico, se han sacado datos y la columna, la cuarta, la quinta columna que vemos en esta gráfica, es donde vemos el pronóstico en milímetros mensual. En el mes de mayo estamos viendo 245 milímetros, en el mes de junio 301 milímetros, en el mes de julio 249 milímetros, para totalizar un 795 milímetros en esos tres meses. Y luego, en el mes de agosto, el pronóstico es de 283 milímetros. Esto es una tendencia normal, bastante promedio de lo que estará sucediendo. Entonces, básicamente ese es el promedio. Resumiendo, vamos a tener un año 2022 influenciado por el fenómeno de la niña, vamos a tener lluvia, vamos a tener también algún sistema que pudiera ocasionar influencia sobre nuestro país, tanto del Atlántico como del Pacífico. Lo importante es recalcar que la Comisión Nacional de Protección Civil, y de hecho esta tarde también habrá un informe para el plan invernal. Nosotros estamos informando específicamente el tema de meteorología. Es importante recalcar que la Comisión Nacional de Protección Civil está alerta, está lista para atender cualquier tipo de evento, cualquier tipo de emergencia que pueda surgir a partir de algún fenómeno natural. Gracias. Gracias. Abrimos espacio para preguntas. Gracias. Iniciamos la participación de los medios de comandación con Alejandro Pacas, de TL2. Por favor. Bueno, buenos días, ministro. Yo tengo dos preguntas. En diciembre del año anterior, ustedes habían dicho como Ministerio de Medio Ambiente que se pronosticaba la influencia del fenómeno de la niña para los primeros cuatro meses de este año. Yo quisiera saber particularmente si las proyecciones de lluvia en estos primeros cuatro meses son tal como se habían pronosticado o si superaron las estadísticas que ustedes tienen de la normalidad. Y en segundo lugar, yo quisiera consultarle, ministro, si ya se han sentado con autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería para definir la fecha en la que los agricultores pudieran hacer las primeras siembras. Gracias. Gracias. Sí, como mencioné en la presentación, el fenómeno de la niña es el que nos está influenciando este año. De hecho, estos fueron datos promedios, fueron datos pronosticados y se cumplió la mayoría de números que tenemos. Recordemos que un pronóstico es imposible decir al 100%, pero sí un dato promedio que es la tendencia que nosotros tenemos. Como menciono, el fenómeno de la niña no es anual, son ciclos que duran más de un año, duran tres, cinco años. Y por el momento seguimos influenciados por el fenómeno de la niña, que significa más lluvia para nuestro país. Con el tema de agricultura, nosotros como gobierno trabajamos articulados con todas las instituciones, hay una comunicación constante con todas las ramas de agricultura, con la Dirección de Economía Agropecuaria, con CENTA y con todas las direcciones que ven estos temas. Eso se hace desde la Dirección Nacional de Ecosistemas y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, con seguridad hídrica. Tenemos trabajo también con ANDA. Y sí, la comunicación con agricultura es sumamente importante. De hecho, estamos teniendo mesas de trabajo constantes con ellos porque sabemos la importancia de la seguridad alimentaria para nuestro país. Gracias, ministro. Pregunta Andrea Alas, de Diario El Salvador. Gracias, ministro. Solo una consulta. ¿La cantidad de huracanes que usted mencionaba es en este mismo periodo de mayo a agosto o es para toda la época lluviosa? Sí, la cantidad de huracanes que usted mencionaba es solo para la perspectiva de estos tres meses o toda la época lluviosa. Es para toda la época lluviosa. Estos son datos que vienen de la NOA, de la Organización Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, que es la institución que ve todos estos fenómenos en todo el océano Atlántico. Sí, es para toda la temporada lluviosa. Mencionamos un par de huracanes en el Caribe y un par de huracanes también en la zona del Atlántico. De darse algún tipo de evento, ya sea huracán o tormenta tropical, lo mismo. Nosotros estamos informando desde que el sistema está en formación con la probabilidad. Aquí la palabra clave creo que es la probabilidad. No estamos asegurando qué va a suceder. Sin embargo, las tendencias y los números que nosotros tenemos nos dan la perspectiva para poder pronosticar e informar que la probabilidad es alta que suceda algún tipo de fenómeno. Pregunta Manuel Pacheco y SKL. Ministro, buenos días. Mi pregunta está relacionada a la del primer compañero que se refería a la producción agrícola. No sé si con las lluvias que han caído hasta el momento en distintos departamentos del país. ¿La tierra ya está suficientemente húmeda o tendrán que esperar a unos productores de tierra para poder sembrar? Eso es bien importante lo de la lluvia porque, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra campaña Árboles para el Salvador, que es un proyecto grandísimo de reforestación que tenemos. Tenemos más de un millón de árboles en vivero y la verdad, justo ahora con la época lluviosa está comenzando la siembra de todo esto y la continuación de esta campaña. Aquí estamos sembrando árboles de tipo forestal, estamos sembrando también sistemas agrícolas, sistemas silvopastoriles también y se está haciendo de la mano con el Ministerio de Agricultura. Entonces, creo que las cantidades de lluvia varían dependiendo de los departamentos y entonces invitamos a que veamos los datos y estoy completamente seguro que estamos ya próximos al inicio de la época lluviosa y para que todos podamos comenzar a sembrar. Gracias, señor Ministro. Es así como damos por finalizada esta conferencia de prensa. Gracias. Buen día. Gracias a todos. Gracias.